bueno hay que hacer demolición en esta casa y luego de remover varias cosas cables y cosas todo está muy empolvado pero en el chef ha quedado agua vamos a ver de que se trata jordan river no shed agua del rio jordan tal vez sirve para aplacar un poco el polvo lastima que el dueño pago mucha plata al vaticano y a la religión por eso pero aplaca el polvo años después vamos a ver que más tenemos acá hay una palabra en latín que dice eche homo pensé que habría una una oración para aprenderse pero ni eso aquí dice no se entiende lo que se dice este en otro idioma holy water más agua del rio jordan oye si sabes que esto es agua del rio jordan este está sellado necesitamos agua para aplacar un poco el polvo y aquí ha habido agua del rio jordan si sabes cual es el rio jordan donde el jesus caminó no es mucho pero sirve esto si no se que será tengo que hacer un research parece aceite debe ser de esos aceites baratos que embotellan para para venderlo como si fuera como si fuera algo fuera de este mundo y un chizo cristo chiquitín